El coyote, canisla trans, o lobo de la pradera, es un miembro de tamaño mediano de la familia de los perros que incluye lobos y zorros. Especies de coyotes El coyote es un miembro muy extendido de los canidos, una familia que incluye zorros, lobos y perros domésticos. Se encuentra desde el norte de Canadá hasta América Central. Debido a esta amplia dispersión, existen 19 subespecies de coyotes, clasificadas por diferencias genéticas y área de distribución. Coyotes occidentales De las 19 subespecies de coyotes, 6 están en el oeste de Norteamérica. El coyote del norte se extiende desde el centro de Canadá hasta Alaska. El coyote de montaña se extiende desde los estados del noroeste como Washington hasta Canadá y el sur de Alaska. El más oscuro, el coyote de la costa noroeste se encuentra en las costas de Washington y Oregon. Tres subespecies que son casi idénticas van desde California hasta la península de Baja California en México. Coyotes del centro de Estados Unidos Cuatro subespecies se encuentran en los estados más centrales. El coyote de las llanuras vive desde el centro de Canadá hasta Colorado, Oaklejome y Texas. Esta subespecie, una de las más pequeñas, tiene un pelaje pálido. El coyote de las llanuras de Texas está en el oeste de Texas y el este de Nuevo México. El coyote de Mearn vive en Arizona, Utah y Nuevo México y en el norte de México. El coyote del Bajo Río Grande tiene un rango pequeño, desde el extremo sur de Texas hasta el norte de México. Coyotes orientales Las dos subespecies de los Estados Unidos más orientales tienen algunas diferencias notables con otras subespecies. El coyote del noreste se extiende desde la región de los grandes lagos hasta el oeste de Nueva York. Los miembros de esta subespecie tienden a tener dientes más grandes que otros coyotes. Los coyotes del sureste son los más grandes, y tienen toques rojos en su pelaje. El tamaño y el colorido de esta subespecie podrían indicar que se está cruzando con lobos rojos. Habita la mayor parte del sureste de los Estados Unidos. Coyotes centroamericanos Centroamérica y México albergan el mayor número de subespecies, con siete tipos. El coyote de tiburón vive solamente en la isla de tiburón en la costa oeste de México, es un nadador fuerte comparado con otras subespecies. Las otras seis subespecies de esta área son casi indistinguibles entre sí, y sus poblaciones se superponen en toda la región. Característica de los coyotes El coyote posee orejas puntiagudas, un hocico delgado y una cola espesa y caída, el coyote a menudo se asemeja a un pastor alemán o a un coli alemán. Los coyotes suelen ser de color marrón grisáceo con matices rojizos detrás de las orejas y alrededor de la cara, pero la coloración puede variar de gris plateado a negro. La cola suele tener la punta negra. Los ojos son amarillos, en lugar de marrones como muchos de los perros domésticos. La mayoría de los adultos pesan entre 11 y 15 kilogramos, con unos pocos individuos más grandes que pesan hasta 20 kilogramos. Comportamiento de los coyotes Los coyotes suelen tener un sistema social muy organizado, incluso en las zonas urbanas. Consiste en manadas, o grupos, de coyotes que defienden territorios de otros coyotes. Se ha identificado a los coyotes que viven en manadas y que viajan solos, coyotes solitarios. Los grupos suelen estar compuestos por una pareja de macho alfa y hembra, y algunos otros coyotes. El análisis genético de los coyotes ha revelado que casi todos los compañeros de manadas son parientes cercanos, excepto el par alfa. Territoriales Las observaciones han revelado que los coyotes mantienen sus territorios como grupos. El tamaño del grupo en los hábitats protegidos es típicamente de 5 a 6 adultos, además de los cachorros nacidos ese año. Los territorios tienen muy poca superposición, por lo que los coyotes defienden estas áreas de otros grupos. En las zonas rurales, especialmente donde la caza y la captura son comunes, el grupo solo puede estar formado por la pareja alfa y los cachorros. Caza Aunque los coyotes viven en grupos familiares, generalmente viajan y cazan solos o en parejas sueltas. De esta manera se diferencian de los lobos, lo que a veces da la impresión de que los coyotes no forman manadas, ya que se suelen verse solos. Coyotes solitarios Además de las manadas de residentes, la población urbana también está formada por coyotes solitarios que han abandonado las manadas, y que buscan unirse a grupos o crear sus propios territorios. Entre un tercio y la mitad de los coyotes estudiados cada año son animales solitarios. Pueden ser machos o hembras y suelen ser coyotes jóvenes, de 6 meses a 2 años de edad, pero también pueden ser individuos mayores que han dejado el grupo. Los coyotes solitarios viajan sobre grandes áreas, hasta 150 kilómetros cuadrados cubriendo muchos municipios diferentes, algunos coyotes pueden incluso dispersarse a diferentes estados. Estos animales deben viajar entre y a través de los territorios de los coyotes residentes. Si un coyote es visto corriendo a través de un campo, es imposible saber si es un coyote solitario o un miembro de una manada de ese avistamiento. Comunicación y percepción Los coyotes utilizan señales auditivas, visuales, olfativas y táctiles para comunicarse. Son los más vocales de todos los mamíferos silvestres de Norteamérica, utilizando tres llamadas distintas, chillido, llamada de socorro y aullido, que consisten en una serie rápida de aullidos, seguidos de un aullido de falsete. El aullido puede actuar para anunciar dónde están los territorios a otros grupos. Los coyotes también aullan cuando dos o más miembros de una manada se reúnen y se anuncian mutuamente su ubicación. Su vista está menos desarrollada y se utiliza principalmente para notar el movimiento. Tienen un oído agudo y sentido del olfato. Utilizan tocones, postes, arbustos o rocas como postes de olor sobre los que orinan y defecan, posiblemente para marcar el territorio. Los coyotes son muy buenos nadadores pero pobres escaladores. Hábitat del coyote Aunque los coyotes pueden adaptarse a cualquier hábitat, típicamente prefieren áreas abiertas, como la pradera y el desierto. Las investigaciones actuales se dedican a comprender la selección de hábitat de los coyotes dentro de las áreas urbanas, con el fin de entender si los coyotes se benefician de los desarrollos asociados con el hombre, es decir, si son especies sinantrópicas, o si simplemente están conviviendo en áreas pobladas por el hombre debido al aumento de la dispersión y la fragmentación. En las zonas urbanas, los coyotes prefieren las zonas boscosas y los arbustos, que proporcionan refugio para esconderse de la gente. Nuestra investigación ha encontrado que dentro de la matriz urbana, los coyotes evitarán las áreas residenciales, comerciales e industriales, pero utilizarán los fragmentos de hábitat restantes, como los que se encuentran en parques y campos de golf. Distribución de los coyotes Los coyotes viven en Norteamérica y deambulan por las llanuras, bosques, montañas y desiertos de Canadá, Estados Unidos, México y América Central. Algunos incluso viven en climas tropicales. A medida que los humanos se apoderan del campo, los coyotes se están adaptando a vivir en las ciudades para encontrar comida. De hecho, cada vez es más común ver coyotes en grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Alimentación de los coyotes Aunque los coyotes son depredadores, también son alimentadores oportunistas y cambian sus dietas para aprovechar las presas más disponibles. Los coyotes son generalmente carroñeros y depredadores de presas pequeñas, pero pueden cambiar a presas grandes ocasionalmente. Los alimentos más comunes eran pequeños roedores, 42%, fruta, 23%, ciervos, 22%, y conejos, 18%. El coyote es un buen depredador. Otra manera de determinar la dieta de los coyotes es realizando necropsias, como las autopsias en las personas, de coyotes fallecidos. Estos son animales de estudio que murieron o animales matados en el camino que son encontrados. Aunque están muertos, estos coyotes todavía proveen una riqueza de conocimiento sobre sus vidas. Para el análisis de la dieta, se investigan el estómago y el tracto intestinal para clasificar y cuantificar el contenido. Los resultados de la dieta encontrados son a menudo imitados por lo que se encuentra a través de la necropsia. Los roedores están casi siempre presentes en la dieta, con una mezcla de otros artículos dependiendo de la estación del año. El contenido del estómago puede proporcionar la imagen más exacta de lo que come un coyote porque aún no ha sido digerido y es identificable. Aunque esto solo muestra la comida más reciente de cualquier animal, cuando se compara con muchas otras mortalidades, los resultados son consistentes. Depredadores de los coyotes Los depredadores comunes que comen coyotes incluyen osos, pumas, lobos y otros coyotes. Los perros y las águilas también son depredadores oportunistas contra los cachorros de coyotes. En la naturaleza, los coyotes también se enfrentan a enfermedades, competencia por los alimentos, parásitos y estrés social que conducen al control de la población. Los seres humanos son otra amenaza para los coyotes, especialmente a lo largo de las carreteras transitadas, donde los coyotes son golpeados y asesinados por vehículos que pasan, una de las muertes más comunes entre los coyotes. Los coyotes se reproducen a finales del invierno, por lo que las crías suelen nacer entre principios de abril, y finales de mayo tras un período de gestación de 63 días. Mientras los cachorros son jóvenes y aún están en la guarida, los coyotes adultos pueden volverse más agresivos para proteger el área. Reproducción de los coyotes Apareamiento y gestación El coyote suele aparearse en febrero, sin embargo, sólo la pareja alfa de una manada se apareará, y los subordinados generalmente ayudarán a criar a las crías. Los coyotes parecen ser fuertemente monógamos y hasta ahora, los lazos entre los pares alfa sólo se han roto tras la muerte de uno de ellos. Por lo tanto, varias parejas han mantenido vínculos durante varios años. En abril, después de un período de gestación de 62 a 65 días, la hembra comenzará a buscar madrigueras existentes o a cavar una ella misma. La madriguera La temporada de cachorros es el único momento en que los coyotes usarán voluntariamente una guarida, de lo contrario, los coyotes usualmente duermen sobre el suelo al aire libre o a cubierto. Las guaridas pueden consistir en un tocón de árbol ahuecado, un afloramiento de roca o una madriguera existente hecha por mapaches, zorros u otros carnívoros de tamaño mediano. Los coyotes también construyen madrigueras desde cero cavando un hoyo. Por lo general, prefieren alguna cubierta protectora en la madriguera, como arbustos o árboles, y algún tipo de pendiente para el drenaje. No es raro que las madres trasladen a sus crías de una guarida a otra para mantenerlas protegidas o para reutilizar la misma guarida en varios años. Algunos coyotes seleccionan áreas aisladas para sus madrigueras, mientras que otros en áreas más urbanizadas tienen menos selección, y pueden usar madrigueras cerca de edificios o carreteras o incluso en estacionamientos. La camada El tamaño de la camada suele oscilar entre 4 y 7 cachorros, aunque algunas camadas pueden ser más grandes y otras más pequeñas. Los coyotes tienen la capacidad de ajustar el tamaño de sus camadas en función de la abundancia de alimento y la densidad de población. Aunque es difícil obtener estimaciones fiables del tamaño de la camada en las zonas urbanas, las mejores estimaciones sugieren que el tamaño de la camada es superior a la media, lo que indica un suministro abundante de alimentos. Los cachorros permanecen en la madriguera durante unas 6 semanas, y luego comienzan a viajar distancias cortas con los adultos. Al final del verano, los cachorros pasan algún tiempo lejos de sus padres e intentan cazar solos o con sus hermanos. Esperanza de vida de los coyotes En cautiverio, los coyotes pueden vivir de 13 a 15 años, pero en la naturaleza, la mayoría muere antes de cumplir los 3 años de edad. El coyote salvaje confirmado más antiguo hasta ahora fue una hembra alfa de 11 años de edad. En un estudio se encontró que los coyotes en áreas urbanas generalmente tienen un 60% de probabilidades de sobrevivir un año. El coyote es un animal que puede vivir en manadas medianas, o en solitario. Muchos cachorros mueren por una variedad de causas durante sus primeras aventuras fuera de sus hogares. La supervivencia es bastante consistente entre estaciones, incluso durante el invierno. Las grandes áreas metropolitanas, por otra parte, proporcionan más protección durante todo el año, ya que no hay pérdida estacional de hábitat a través de la recolección de cultivos, y no hay una presión de caza intensiva. Estado de conservación de los coyotes Los coyotes son comunes y están muy extendidos debido a su extraordinaria adaptabilidad, por lo que la lista roja de Ayugno cataloga como preocupación menor, lc. Relación del coyote con los humanos Hay algunas personas que llevan el amor por la vida silvestre a un nivel personal, haciendo que sus hogares sean lo más acogedores posible para los emplumados y peludos animales que habitan su vecindario. Si bien la provisión de hábitat es deseable, la atracción deliberada de la vida silvestre puede tener consecuencias devastadoras para los propios animales. Se requiere un enfoque comunitario para mantenerlo salvaje en la vida silvestre. Por muchas razones, los medios de comunicación populares se centran en los conflictos entre los coyotes y la gente dentro de las ciudades. Aún así, la mayoría de los incidentes son difíciles de interpretar para el público y colocarlos en la perspectiva adecuada. Muchas personas tienen poca idea de cuál es la respuesta apropiada a las noticias de coyotes, y las respuestas inapropiadas pueden agravar la situación. Los conflictos con los coyotes pueden ir desde avistamientos relativamente benignos de animales ocasionales sin incidentes adicionales, hasta asesinatos de mascotas, pasando por los casos más extremos de coyotes que atacan a personas. La palabra ataque, a menudo se asocia a una gran variedad de situaciones, la mayoría de las cuales implican un incidente mucho menos dramático que el que implica la palabra ataque. Los coyotes se diferencian de la mayoría de las otras especies de vida silvestre en las ciudades en que pueden ser considerados una molestia sin ninguna evidencia de daño, simplemente por ser vistos. Tal vez debido a su papel como gran depredador, la gente es sensible a la amenaza real o percibida para las mascotas o los niños. De hecho, la mayoría de las quejas con respecto a los coyotes son que viven cerca de personas, sin importar si ha ocurrido algún daño. Problemas con las mascotas Aunque el coyote puede atacar a los perros pequeños en cualquier época del año, pero los ataques a perros más grandes suelen estar asociados con la época de apareamiento o reproducción, cuando los coyotes son más territoriales. En algunos casos, se han llevado perros pequeños mientras estaban atados en correas, o los coyotes han saltado las vallas para atacar a un perro en el patio. La mayoría de las áreas metropolitanas en el Medio Oeste y el Este de los Estados Unidos han reportado un aparente aumento en el número de ataques a mascotas. Los gatos que vagan afuera están en un riesgo obvio, aunque el coyote es sólo una fuente de peligro potencial entre muchos. Ataques a seres humanos Los casos más extremos, y relativamente raros, son los casos en los que los coyotes atacan a las personas. La mayoría de los casos involucran a niños pequeños. La mayoría de los ataques han ocurrido en el suroeste, especialmente en el sur de California, donde los coyotes han vivido en los suburbios durante décadas. Antes de 2009, el único caso fatal de un ataque de coyote en la historia reciente ocurrió en 1981 en un suburbio de Los Ángeles. Sin embargo, en octubre de 2009, una mujer de 19 años fue atacada mortalmente por coyotes orientales mientras caminaba sola en el Parque Nacional de las Tierras Altas del Cabo Bretón, Nueva Escocia. En las áreas metropolitanas del Medio Oeste, donde los coyotes todavía se consideran un fenómeno relativamente reciente, los ataques de coyotes a personas siguen siendo aislados y raros. ¿Son todos los coyotes una amenaza para la gente? ¿Sigue siendo sorprendente encontrar tantos coyotes que viven cerca de personas, y sin embargo se han reportado relativamente pocos conflictos. Se suponía que con un promedio de 350 coyotes retirados cada año de la zona como animales molestos, la mayoría de los coyotes urbanos crearían problemas. En contraste, sólo 14 de los 446 coyotes han sido reportados como molestias, según la definición de la comunidad local. Aparentemente, pocos coyotes se han convertido en molestias en el condado de Cook, y es probable que esto sea cierto en otras áreas metropolitanas. Queda por ver si los conflictos seguirán siendo relativamente raros o si se harán más comunes a medida que los coyotes se acostumbran a vivir con los humanos en esta área. En perspectiva, vale la pena considerar que no se ha reportado ningún caso documentado de un coyote mordiendo a un humano en algunos sitios bastantes concurridos. Contraste ese resultado con los perros domésticos, en los cuales el condado de Cook a menudo registra de 2.000 a 3.000 mordeduras de perro cada año, incluyendo algunas fatalidades. En 2013, por ejemplo, no se registraron mordeduras de coyotes, pero se reportaron 3.822 mordeduras de mascotas domésticas, datos recogidos de control de animales y rabia del condado de Cook. ¿Qué es lo que hace que un coyote sea molesto? Muy pocos coyotes que han sido estudiados se han convertido en animales molestos. Aquellos coyotes que se convirtieron en molestias durante el estudio se habituaron típicamente a través de la alimentación de la gente. En otras palabras, la gente estaba alimentando a la vida silvestre y, ya sea intencionalmente o no, alimentó a los coyotes. Una vez que los coyotes asocian los edificios o patios humanos con la comida, pueden aumentar las actividades diurnas y por lo tanto son vistos más fácilmente por la gente. En aquellas áreas donde los ataques han sido comunes, los investigadores han reportado una mayor frecuencia de alimentos relacionados con el ser humano en la dieta de los coyotes molestos. Esto era indicativo de que la gente los alimentaba, o los coyotes buscan comida en la basura. En cualquier caso, la alimentación de los coyotes debe ser fuertemente desalentada. Un patrón común para muchos ataques humanos ha sido la alimentación antes del incidente, en muchos casos intencionadamente. Cultura popular y el coyote Willie Coyote, sin lugar a dudas el coyote más famoso de todos los tiempos, es un personaje del Unity Uns creado por Chuck Jones y Michael Maltese. Debutó con su frecuente adversario, el Correcaminos, en 1949 con Fast and Furry O's. Hasta la fecha, se han realizado 48 series animadas con estos personajes, incluyendo los cortos animados por ordenador, la mayoría de los cuales fueron dirigidos por Chuck Jones. En cada caricatura, Willie Coyote utiliza artilugios absurdamente complejos, a menudo de la marca ACME, una compañía de venta por correo y trucos recurrentes en Unity Uns, y elabora planes para tratar de atrapar a su presa, en lugar de su astucia natural, pero siempre falla. Gracias. Gracias.